Nosotros hoy estamos transfiriendo el aguinaldo, con lo cual va a aparecer en el día de mañana 24 en las cajas de ahorro de los empleados y los que cobran por cheque, hay algunos empleados que cobran por cheque, bueno mañana miércoles 24 en horas de la mañana se entregan los cheques o sea que no hay problema porque el banco mañana va a trabajar normalmente, así que bueno, por eso fue que también digamos se está liquidando todo entre 23 y 24, pero todo el mundo va a tener el aguinaldo. Luis, aprovecho para preguntar, bueno sabemos que el consejo de 126 millones, el presupuesto perdón de 126 millones hoy estamos hablando de 104 millones, ¿qué tenés que decir al respecto? Bueno, vas a ver que siempre dije desde que asumí hace 7 años que lo que uno eleva, lo que eleva el ejecutivo al consejo es un proyecto de ordenanza y como todo proyecto puede ser modificado, cambiado de acuerdo a la consideración de cada uno y bueno, y este presupuesto fue presentado para su consideración, vas a ver que se hace primero la lectura, audiencia pública segunda lectura, bueno los concejales consideraron que se podía achicar algunas partidas y bueno, se han achicado no es cierto, así que no, yo no tengo problema, porque es como te decía, es un proyecto para su estudio así que como el título dice, cada cual a veces no se modifica, a veces se modifica, bueno, los concejales consideraron que había que modificar algunas partidas, bueno, se modificaron, así que estamos trabajando en eso. Estamos hablando de que se baja casi 20 millones de pesos, es decir, ¿con esto alcanza? ¿con 104 millones manejar el presupuesto? Vos sabés que el tema presupuesto es una ordenanza, no sé, son todos, digamos, partidas con distintos importes a pagar pero que depende mucho del dinero que vos tengas en el banco, o sea, yo siempre digo, si vos me decís que tengo un millón de pesos para gastarme en pavimento, pero si yo no tengo la plata en el banco por más que tenga el presupuesto aprobado por un millón de pesos, si yo no tengo la plata en el banco no voy a gastar nada, no voy a gastar ni un centavo voy a gastar, entonces quiere decir que por ahí no es tan grave como se pueda plantear o considerar a la gente si te bajaron el presupuesto no puede funcionar, no, si el presupuesto es necesario porque es una herramienta legal para trabajar, pero a su vez depende del dinero que vos tengas en el banco o sea, por más que yo tenga un presupuesto espectacular, muy grande y con todo aprobado si no tengo plata en el banco no voy a hacer nada por más presupuesto que tenga o sea que obviamente hay que ver las partidas que se han bajado pero eso no es problema, uno se sabe manejar para el caso mío no es problema, he tantos años que estoy trabajando en esto así que yo no tengo inconveniente porque para mí lo más importante es la recaudación y el dinero que uno tenga en el banco para poder solventar todos los gastos trabajar con dinero concreto digamos, no dentro de algo que se piensa hacer y que no se tiene el dinero claro, porque es como si en tu casa tuvieras la intención de comprarte un auto tenés la intención y toda la familia te aprueba que te compre el auto pero si no tenés la plata, no te lo vas a comprar el auto y esto sería más o menos lo mismo entonces si no está la plata en el banco, por más que me den importes grandísimos para gastar si no tengo plata no lo voy a gastar o sea que eso es más o menos un poquito la historia del presupuesto, recaudación y demás Luis, seguramente próximas semanas o los primeros días del mes hablaremos del tema político porque sabemos que hay un nuevo precandidato desde el radicalismo pero bueno, en este caso la posibilidad de poder saludar a la gente, a la comunidad de Maquena Bueno, yo te agradezco todo lo que han hecho ustedes en todos estos años en brindar la oportunidad de dirigirme a la gente de Vicuña Maquena desearle que todo el mundo tenga una feliz navidad, buen año nuevo, buen inicio de año que sea próspero, beneficioso para todos y bueno, en mi caso particular, en la parte política, mi aspiración es llegar a ser intendente de Vicuña Maquena espero lograrlo, hay muchas ideas, muchos proyectos, hace muchos años que yo estoy trabajando en esto y como yo siempre lo expliqué o charlé con la gente hasta el mismo partido bueno, uno también tiene aspiración, mi aspiración es que en el 2015 la gente me brinde su apoyo me dé su confianza y yo pueda ser el intendente de Vicuña Maquena ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!